Y se fue el pelado Almeida, finalmente Matías Almeida ya no forma parte de la dirección técnica del primer equipo de River Play. Ayer, recordemos, todo comenzó con una reunión con el presidente de River, Pasarela, Daniel Pasarela, cinco minutos duró este encuentro, luego Almeida, allí está, en Ezeiza, se despidió de los jugadores, luego habló, ya vamos a escuchar las declaraciones, pero claro, aún no se sabe quién ocupará la silla vacía que dejó Almeida. Por eso hay que estar muy atento a esta información, porque según algunas noticias, esta tarde se reunirían Daniel Pasarela y Ramón Díaz. Hasta el momento nadie confirma dónde sería dicha reunión. También la información indica que de haber arreglo la intención de Ramón Díaz es dirigir el próximo domingo en el monumental River Lanús. Pero lo concreto, que esta tarde habría, habría una reunión entre Pasarela y Ramón Díaz. Pero hablamos de las declaraciones de Matías Almeida, su última conferencia, claro, despidiéndose de River, decía esto. La verdad no tengo nada que reprochar, no sirve, lo que tuve que hablar, sobre todo con el presidente, lo hablé, y ya queda ahí, digamos. No sirve seguir siendo como esa parte que deja mierda y se va. No, yo no... No me han enseñado esto. Y como quiero a River, quiero lo mejor y seré el hincha número uno a partir de mañana, porque hoy fue mi último entrenamiento. dolorido porque haya sido el último, me costó mucho sacrificio volver al fútbol, llevar un año y medio lleno de circunstancias críticas y siempre desvalorizando bastante mi labor. Dejé parte de mi vida para esta camiseta. Entonces hoy considero que lo importante es River, ni Almeida, ni Pasarela, ni quien pueda llegar a venir. Lo único que puedo decir es que hoy cuando me despedí de los dirigentes, había dos, nada más. Uno era Pasarela, el otro era Diego Turnes. Después hablé con Solassi y después todo lo que conforma en esta mesa de fútbol, no sé dónde estaba. Así creo que es humano, no le servía a River, no le servía al presidente, no me servía a mí, no le sirve a los jugadores, no le sirve a la gente. Prefiero renunciar a un gran sueño que tuve con respecto a un gran proyecto que teníamos, pero los proyectos se hacen con un montón de cosas. Con paciencia, con elementos de trabajo, con jugadores. No creo que yo haya sido el problema de esto, sino... Pero que vuelva la paz, no sé, de alguna manera que vuelva para el bien de los jugadores, de su familia, del hincha, que realmente apoya y que merece felicidad. Gracias. Gracias. Gracias.